No quiero saber ni lo que pasó ayer, me da igual, lo de mañana estará por ver Y a llegar a hoy encontré, sin querer, los caminos que nunca quise perder Sin volver, la mirada hacia el andén, ese momento, y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, ni un nombre ni con quien, solo sentirme bien Hoy solo me quiero sentir bien Ya no hay retratos en ninguna pared de mi habitación Ni calendarios que me obliguen a ver, qué día es hoy Y cuál vendrá, qué más da, para mí será el devolver Sin volver a empezar, sin pensar, ni volver la vista atrás Es el momento, y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, ni un nombre ni con quien, solo sentirme bien Hoy solo me quiero sentir bien Tengo todo lo que se puede tener Lo que quedó, y lo que nunca va a volver Es el momento, y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, ni un nombre ni con quien Es el momento, y gasto mi aliento en él Sin un recuerdo, sin un recuerdo, ni un don de mí Y con quien, solo sentirme bien Solo sentirme bien Solo sentirme bien Solo sentirme bien Sin un recuerdo, sin un recuerdo, ¡Mira que te parece! Gracias.